muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de is asia soft y vamos a ver un jueguecito que está ahora mismo en la historia a 5 euros es estar creable se puede conseguir en play 4 y en play 5 y literalmente en un minuto es una novela visual vamos como siempre a setting vamos a aumentar la velocidad de mensaje vamos a mandar aquí y vamos a todo y automáticamente le damos a retur le damos a new game y dejamos pulsado dejamos pulsado el cuadrado y literalmente en un minuto vamos a tener un platino de 5 euros más que nada este tipo de vídeos para que conozcáis el vídeo desde furros de aventura de novelas de novelas visuales de furritos y pues eso en play 4 y en play 5 con 5 euros dos platinos bastante easy literales de un minuto vais a ver ahora en segundos que nos va a saltar cuando terminemos la historia encima es que no hay ni elecciones en este juego no tenemos elecciones como en otro que hay que darle diferentes vueltas o guardar y tal no aquí directamente no hay elecciones llegamos finalizamos la historia y completamos el platino ahí estaría y y acaba de terminar y aquí tenemos el platino de magic exposure vamos más rápido que lo que salta lo que cuesta que salten los trofeos y ahí estaría el platino lo dicho así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós y y y y y y y y y